¿Cómo les va? Buenas tardes. Ahora estoy sola, digamos, porque, bueno, presento este trabajo. Mi nombre es Gabriela, Gabriela Signanes, trabajo en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de Salta, junto a mi colega Nancy Cardoso, que, bueno, no pudo estar en este momento. Ambas trabajamos dentro de esta facultad en un equipo de investigación que aborda temáticas vinculadas a la inclusión de tecnologías en la enseñanza, pero en el marco de un contexto, de un programa general, de un proyecto de investigación en general, que tiene que ver con el análisis de la docencia universitaria. ¿Vamos a la segunda diapositiva? Bien. En el proyecto de investigación que estamos trabajando en la actualidad y con el cual hoy me presento en esta oportunidad, tiene como, es una continuidad, perdón, es una continuidad de un anterior proyecto de investigación que partió, digamos, del análisis de cómo analizan, cómo piensan las prácticas docentes, aquellos profesionales que han realizado la especialización en docencia universitaria. Por eso es que el actual proyecto de investigación se llama la investigación educativa sobre la práctica profesional, las concepciones, abordajes y desafíos en los trabajos finales de la especialización en docencia universitaria en nuestra universidad. Esta especialización se dicta desde la Facultad de Ciencias de la Salud y está dirigida a cualquier docente universitario de cualquiera de las unidades académicas de nuestra universidad, e inclusive tenemos docentes que vienen de otras universidades. Es un trabajo que está aprobado por nuestro consejo de lo que le decimos nosotros con EAU, que está aprobada. Eso lo hace de que tenga que realizar constantemente evaluaciones y, bueno, este proyecto de investigación también está focalizado como para aportar, aportar, digamos, al equipo académico sobre las visiones, los avances, las ideas que tienen los docentes sobre esta carrera. Este proyecto de investigación apunta específicamente al análisis de los trabajos finales. Y dentro de los análisis de los trabajos finales, visualizar los modos en que se incluyen los dispositivos tecnológicos en la enseñanza universitaria. ¿Vamos a la otra diapositiva? Bien. La carrera de la especialización en docencia universitaria tiene como objetivos generales, digamos, analizar la propia práctica docente dentro de un contexto, tanto en el contexto educativo, institucional, pero también en un macro contexto, que es el contexto social, y especialmente en los modelos pedagógicos emergentes y que ellos, y que los docentes desarrollan, pero bueno, el plan de estudio está pensado para ofrecerles marcos teóricos y propuestas metodológicas que los lleven a analizar esos modelos pedagógicos. Y también fortalecer las posibilidades de innovación en la enseñanza universitaria. Es decir, partir de lo que ellos desarrollan como práctica docente y analizar los modos en que llevan a cabo sus tareas de enseñanza. Y pensar a través de estas prácticas reflexivas en los distintos seminarios, modos, modalidades o nuevas estrategias en relación a la tarea que ellos desarrollan. En términos generales, la carrera está organizada en ejes curriculares, que es lo que ustedes están visualizando. Un gran eje que es la práctica docente en sí, con una serie de seminarios. Luego, otro vinculado a las condiciones en que el docente desarrolla su práctica. Y finalmente, el tercer eje, que es el momento en que ellos comienzan a elaborar su trabajo final, es el de la investigación sobre la práctica docente a través de la elaboración de un seminario integrador. Y el trabajo final es precisamente lo que ellos van a presentar como desarrollo final de toda su carrera. Es una carrera presencial, donde los docentes tienen que asistir, depende de cómo se desarrolla, durante dos años, a distintos seminarios, una vez al mes, tres, cuatro días. Entonces, realmente se convierte en un proceso educativo interesante, porque estamos hablando de profesionales que desarrollan su tarea docente de distintas carreras, ingenieros, contadores, abogados y de otras universidades que vienen, que precisamente ninguno son docentes. Han habido algunos casos de profesionales, profesores, o sea, con título docente, que decidieron desarrollar este curso de posgrado como una manera de actualización de su propio proceso de formación docente. ¿Vamos a la siguiente? Bien, como les comentaba, este proyecto es una continuidad de otro que desarrollamos dentro del equipo, partiendo básicamente de, a partir de las entrevistas de los docentes, poder reconocer de cómo ellos han vivido ese proceso de formación a través del curso de posgrado. Ese trayecto, cómo lo vivenciaron, qué saberes se revisaron, qué saberes se emplearon, cuáles fueron los obstáculos que ellos vivenciaron durante su trayecto de formación, y qué implicancias tuvo en la elaboración de ese trabajo final, hoy, después de haberse recibido hoy, en su propia práctica docente. De ahí es que surgió, en las entrevistas y en los resultados de ese proyecto, cómo, perdón, la importancia que tuvo el trayecto de formación, pero más que nada el proceso de escritura de la indagación sobre su propia práctica. Por eso es que decidimos continuar con la misma temática y con los actuales objetivos que serían, más que nada, indagar, reconocer, cómo ellos entienden la investigación en educación, y cómo han llevado a cabo los abordajes metodológicos, porque ese también es un aspecto fundamental, ya que estamos hablando de profesionales que ejercen la docencia, y que tienen una mirada particular acerca de lo que es investigar. Conocer de qué manera ha incidido en sus formaciones de investigadores, este proceso de elaboración del trabajo final, también tratar de reconocer las áreas de interés, las temáticas y las dimensiones que tienen los docentes, en relación a su trabajo final y a la tarea que desarrollan. Es decir, el sentido que tuvo, más que nada, de elaborar ese trabajo final. Y conocer las condiciones y las particularidades de producción académica. Sabemos que un docente, nosotros en la universidad desarrollamos tres tipos de tareas, docencia, investigación y transferencia. Entonces, ya de por sí, desarrollar tareas de docencia y de investigación, entonces, sumar una instancia de formación y de producción, también demanda otros tipos de tiempo, de forma, y también hay otra serie de condicionantes. Pero bueno, esos eran también los interrogantes que nos fuimos planteando, y bueno, uno de los objetivos del proyecto. Bien, pasemos a la siguiente. El trabajo de investigación en términos generales a nivel de macro se ubica dentro desde una mirada cualitativa y se considera o se parte del estudio de casos. En este caso, serían los trabajos finales. Y para posibilitar el análisis y la comprensión de las temáticas que van surgiendo, se consideran las entrevistas a los docentes que elaboraron los trabajos, la observación que se van desarrollando en algunas instancias de las prácticas, y obviamente el fuerte que está localizado en el análisis documental, que es el trabajo de análisis de los trabajos finales. Que esa sería la instancia del proceso, que acá está un poco incompleto. Vamos a la siguiente diapositiva. Este proceso incluye, para ser desarrollado en cuatro años, la profundización del marco teórico y metodológicos, compartiendo experiencia, la búsqueda de información sobre lo que son los estudios de casos, el análisis documental, las entrevistas, y eso en términos de la metodología y en el marco teórico, acerca de lo que es la enseñanza, el contexto universitario, la formación docente, la formación profesional. Luego está previsto el análisis de los trabajos finales, la lectura de estos trabajos finales, en relación a las unidades académicas en las cuales nos centraremos, con un registro descriptivo de cada trabajo final. Eso exige que el equipo docente trabaje en eso para tratar de diseñar, digamos, aspectos comunes como sería un protocolo acordado por el equipo y poder reconocer categorías que surgen a partir del análisis de esos trabajos. Estos registros permiten entonces a nosotros indagar y reconocer las condiciones en que se desarrollan estos trabajos finales y también retomar las voces de los docentes a través de las entrevistas. De esa manera se procura hacer una triangulación entre el análisis y la interpretación de los datos con las técnicas y con los sujetos y al final de todos estos procesos elaborar el informe final. Bien, ¿seguimos? Como les comentaba, es un trabajo que va a llevar cuatro años, hemos terminado recién el primer año, entonces estamos todavía en un primer periodo de reconocimiento de los trabajos finales. Se han reconocido desde el año 2006 al 2017, hemos tomado como objeto de estudio 57 trabajos finales. de los docentes de las cinco unidades académicas de la universidad. A partir de esas primeras lecturas que se han distribuido el equipo de investigación, nosotros partimos, digamos, como una idea central de que estamos visualizando producciones desde una idea de docentes reflexivos. Es decir, una indagación que hace el profesor acerca de la tarea tanto sobre la tarea de enseñar sobre y en la acción docente. Consideremos de que son docentes que están en ejercicio. Entonces, en el trabajo final se pide que indague, que investigue alguna cuestión, alguna necesidad, alguna temática de su interés en relación a su propia práctica docente. Y de esa manera, visualizar cómo lleva a cabo esa tarea docente y también considerar que esa tarea docente se realiza dentro de un contexto. Tanto desde el contexto del equipo docente que integra, tanto del contexto de la carrera, del contexto de la facultad y del contexto institucional que sería la universidad. Cuando uno iba analizando los títulos de cada trabajo final, uno ya podía ir reconociendo las temáticas, ¿no? En relación a los temas y a las expectativas que tenían los docentes. De esos, una parte del equipo se está focalizando sobre el estudio de cómo analizan las prácticas docentes mediadas por las tecnologías digitales. Y de eso se indaga sobre lo que se da en la Facultad de Ciencias de la Salud. Porque les dije que hay docentes de distintas unidades académicas. Entonces, nosotros tratamos de focalizarnos en la Facultad de Ciencias de la Salud, que es donde estamos trabajando. Entonces, de esos docentes, solamente tenemos dos carreras, que sería la licenciatura en enfermería y la licenciatura en nutrición. La siguiente. Bien, como les comenté, uno a medida que va leyendo, va analizando estos trabajos finales y en relación a la forma en que están estructurados, se pueden reconocer, dan dos grandes categorías. Por ejemplo, todos los docentes plantean o reconocen la complejidad en donde llevan a cabo su tarea docentes. Es decir, la complejidad desde el momento en pensar la enseñanza en relación a la disciplina y sumarla a esa en relación a una mediación tecnológica y pedagógica. Entonces, esa complejidad se visualiza desde el momento, desde la presentación del por qué elige esa temática hasta el modo en que ellos piensan, analizan, recogen, digamos, los trayectos que llevan a cabo para poder desarrollar su propia práctica. Desde el momento de la planificación hasta el momento en que ellos están con sus estudiantes. Otro aspecto es el valor que cobra el contexto. Porque hay un reconocimiento sobre las condiciones institucionales, las condiciones curriculares, las condiciones que se dan al interior de la cátedra. Porque ha pasado de que las propuestas de innovación de la enseñanza a través de la inclusión, por ejemplo, de tecnologías, ha implicado más que un desafío, no solamente al docente que propuso, sino al interior de la cátedra, en el modo de gestionar esta nueva estrategia, reconociendo, obviamente, que atiende a ciertas condiciones de la propia práctica. Entonces, eso los lleva también a pensar las características del contexto en donde están desarrollando su tarea docente. Son docentes que tienen un cierto trayecto, estamos hablando de profesionales de más de 10 a 15 años aproximadamente, los que están haciendo la especialización. Entonces, las condiciones que ellos ingresaron a la docencia y las condiciones actuales se dan cuenta de que han habido grandes cambios en distintos aspectos, en distintas dimensiones. Y eso afecta las condiciones de su propia práctica. Y un aspecto fundamental es el replanteo que se hace en torno a lo que es la enseñanza universitaria. Indagar sobre su proceso de formación, por qué incluyen las tecnologías y cuándo ellos visualizaron las potencialidades, cuándo comenzaron a prepararse y cuándo decidieron incluirla y bajo qué condiciones. De qué manera estos pueden incidir en las evaluaciones de los aprendizajes, en cómo pensar estas estrategias y, más que nada, pensar a las tecnologías en relación a sus potencialidades, tanto tecnológicas como pedagógicas. Tengamos en cuenta de que estos profesores que decidieron incluir las tecnologías son docentes que, básicamente, estos trabajos incluyeron las aulas virtuales en la plataforma Mood. Entonces, a partir de eso, ellos comenzaron a pensar cómo las están incluyendo, cuál es el sentido de tener aulas virtuales, y si algo no está, digamos, desarrollándose de manera adecuada, bueno, a ver, cómo pensar nuevas estrategias para realmente visualizar las potencialidades, o a lo mejor se está constituyendo en un obstáculo más que en un beneficio. ¿Seguimos? Bien. Otro de los resultados que surgen en relación a los otros temas es que a nivel institucional se han dado condiciones de accesibilidad técnica. Es decir, si pensaron la inclusión de un entorno virtual, es también porque la misma institución ofrece las posibilidades de incluir aulas virtuales, las posibilidades de que los docentes se preparen en la inclusión de las tecnologías. Este es un aspecto que tiene la facultad, no solamente a través de la especialización y un seminario dedicado exclusivamente a lo que es la mediación tecnopedagógica, sino también por distintos cursos de posgrados y de transferencias que se hacen abiertos a todos sus perfiles profesionales para que puedan incluir las tecnologías. Es decir, cualquier docente de la facultad puede solicitar la inclusión de un aula virtual. Otro aspecto que ellos también observan y que también ha interpelado sus propias prácticas son los cambios del perfil del estudiante. Un estudiante actual no es lo mismo que un estudiante de hace 15 años. La accesibilidad técnica es real, la accesibilidad a los dispositivos tecnológicos también, la portabilidad de estos dispositivos también. Entonces, los docentes visualizaban, a ver, debido a la carga horaria, la cantidad de materiales que ellos tienen que acceder y las posibilidades que hoy existen de recursos en la red y que los mismos docentes producen, entonces, acercarlo desde un entorno digital a los estudiantes. Entonces, además de la tarea de poder exponer en una clase teórica y de hacer trabajos prácticos, ellos pueden acercarse a los materiales en distintos formatos y en distintos lenguajes. Eso también ha llevado a los docentes a que puedan elaborar recursos digitales y ampliar las posibilidades de las aulas virtuales en modo. Por esto es que los trabajos finales han pasado a que las aulas virtuales dejen de convertirse en un aula como repositorio de recursos digitales para poder avanzar hacia un espacio de comunicación, un espacio de diálogo a través de foros, a través de debates. O pensar en alguna herramienta para que el estudiante se acerque a un tema previamente a la lectura de los materiales. Por darle alguna propuesta, otros docentes, pensando en los estudiantes que son de otras localidades, diseñaron tutoriales a modo de explicación en síntesis generales de los temas que se ven en las teorías, por si llegan a faltar, y otro incluyó videoconferencias, por ejemplo, de las temáticas centrales o de la presentación del eje temático. La otra diapositiva. Bien, la posibilidad de que los estudiantes puedan contar con estos entornos virtuales y de que los profesores elaboren una propuesta superadora a lo que ya venían desarrollando, como resultado también del trabajo final de la carrera, ha resultado ser positiva para los estudiantes. En los trabajos finales se observa que los docentes presentan las evaluaciones que hacen los estudiantes y valoran el hecho de que pueden acceder a la información en distintos formatos y en distintos lenguajes. Es decir, un video, un texto digital, la diapositiva. El hecho de que puedan tener contenidos, ¿no?, de distintos autores. El hecho de poder comunicar. La comunicación, eso también es un aspecto fundamental. Como les decía, nuestros perfiles de estudiantes no solamente son de la ciudad, de Salta, sino que vienen estudiantes de otras localidades. O sea, de entonces, trasladarse a la universidad para conocer los resultados del parcial, las consignas de los trabajos prácticos, o el dossier que elabora el docente, la cartilla, el material, o algunos docentes elaboran sus propios documentos, los cuadernos, entonces, todo ese material está a disposición del estudiante en el aula virtual. Y el hecho de que ellos puedan vivenciar otras modos de aprendizaje en otros tiempos y espacios y soportes. Pensar de que hoy el aprendizaje no está situado en un contexto áulico, sino que hay otros modos de aprender mediados por estas tecnologías. Y que ellos pueden hacerlo en relación a otros tiempos y que lo pueden hacer en cualquier lugar, en la medida en que puedan, obviamente, contar con las condiciones de accesibilidad. Y cuando ellos, los docentes, reflexionan y hacen su propio análisis acerca del trabajo que han hecho, que venían desarrollando y el que han hecho a través de su propuesta de mejora en el trabajo final, bueno, ellos han podido indagar y pensar y reconocer realmente las particularidades de lo que es la enseñanza y del aprendizaje en distintos entornos y contextos. Y esto no es menor porque, como les decía, al ser profesionales de distintas disciplinas, pensar la enseñanza con otros aportes teóricos que les permite ir a revisar aquello que lo que ellos creían que es la enseñanza, ¿no? Hay teorías implícitas, hipótesis que uno construye a lo largo de su trayecto de formación y también en su trayecto de práctica, bueno, pensar de que hay otras maneras de entender la enseñanza, hay otras estrategias de poder desarrollar la tarea, bueno, hacia esos aspectos, digamos, ellos también lo valoran como un aspecto positivo. Y que hay otras formas de pensar, que también la enseñanza que no es solamente la presencialidad y el material impreso, sino que también se presentan en relación a una mediación tecnológica como son las aulas virtuales o el uso del correo electrónico, por ejemplo, que es uno de los primeros trabajos que hubo, que es la inclusión del correo electrónico. Analizar las experiencias y reconocer las demandas y problemas y poder pensar o diseñar propuestas innovadoras. La docencia es compleja, genera incertidumbre, no hay recetas, los estudiantes no son, los grupos de estudiantes no son, afortunadamente, los mismos. Entonces, eso también es un desafío para el docente. Pero, ¿cuándo pasa esto? Bueno, cuando nos damos una clase y nos ponemos a preguntar, nos preguntamos, ¿cómo he dado mi clase? ¿Me pareció interesante? ¿Por qué habrá sido interesante? ¿O no lo fue? ¿Por qué fue? Bueno, eso. Tratar de pensar cómo desarrollo mi práctica en la acción y poder pensar otra propuesta. Otro aspecto es el análisis del sentido didáctico de las tecnologías. En el sentido de que no es incluir las tecnologías por sí mismas. Pensar de que al tener un aula virtual y hacer, qué sé yo, un cuestionario, yo ya creo que hice la innovación. Pero, a ver, ¿qué aporta el aula virtual? ¿Qué aporta el cuestionario? ¿La temática es pertinente en relación a la propuesta que estoy haciendo? Y si la vengo desarrollando, a ver, ¿qué posibilidades realmente hay ahí de apropiación de contenidos? Y a lo mejor no es así. A lo mejor hay que ir a la clase presencial, hay que ir al trabajo práctico y seguir indagando de otra forma. Un aspecto también importante es la mirada sobre la tarea docente. La tarea docente va más allá de ir a dar la clase o doy la teoría y que el profesor de práctica se dedique a hacer la práctica, sino que si yo incluyo un aula virtual, es también incluir un dispositivo que interpela la tarea de los docentes, de un equipo docente. Somos docentes y auxiliares que trabajamos en conjunto para poder pensar otras estrategias. Y esto también generó, digamos, inquietudes al interior, porque incluir entornos virtuales o herramientas digitales también es ponerse a pensar que estamos hablando de otros tiempos, de otras horas, de otras dedicaciones, otras producciones. Bueno, es también un tema a pensar y, bueno, que surgió también dentro de los trabajos finales. Y como desafío que tiene que ver con esta producción de contenidos, es el acceso y el tratamiento de los temas que se van a dar. No es lo mismo un tema, qué sé yo, de anatomía, que un tema de comunicación en nutrición, que patología. Es decir, las particularidades del campo de conocimiento también inciden en los modos en que yo voy a hacer ese tratamiento mediado por las tecnologías. Pensar también la relación educativa de una manera diferente, y volviendo al trabajo que hicimos, que de ahí lo recupero, ¿no? De que no es una cuestión de asimetrías, sino de estar junto a los estudiantes, y también pensar las prácticas de otra manera. Porque, a ver, incluir tecnologías, no solamente pensar que es el dispositivo en sí mismo, sino también todo lo que trae detrás de ese dispositivo, ¿no? Que es lo que ya les comentaba, la organización del equipo docente, los modos de trabajar, los modos de elaborar las producciones, pensar en una guía de trabajo que articule lo que se da en la presencialidad, lo que se da en la teoría, lo que se da en la práctica, y que eso se integre en un entorno, en un escenario educativo. Bueno, creo que hasta aquí llegué. Estos son los resultados. Muchas gracias, Gabriela. Te comento, vamos a pasar a la ronda de preguntas y de comentarios. Comentan en el chat que el tema se encuentra muy vinculado a lo que hemos estado comentando a lo largo del día de hoy. Y preguntan si podrías profundizar un poco, tal vez, con un ejemplo sobre aquellos elementos referidos al contexto y sus condiciones sociohistóricas en la práctica docente. Bueno, los trabajos finales son individuales, lo hace un docente en relación a las prácticas que desarrolla en su unidad académica. Entonces, las condiciones institucionales de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud no son las mismas que las de un docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Pero convivimos todos en la universidad. Entonces, tenemos un análisis macro, que son las condiciones institucionales generales en términos de lo que es la institución, y las condiciones propias que es al interior de cada unidad académica. En este caso, nosotros focalizamos solo en lo que es en la Facultad de Ciencias de la Salud. Y es como comentaba, de que tenemos disponibilidad en cuanto al acceso de los dispositivos tecnológicos, en este caso, de las aulas virtuales. Porque ha sido, digamos, la Facultad de Ciencias de la Salud es una de las facultades, no sé si digo pionera, pero sí una de las primeras, junto con la facultad exacta, de incluir las aulas virtuales, la plataforma Moodle, en un servidor propio para la unidad académica, con su equipo técnico, y que a su vez, un equipo docente autogestionó y también elaboró cursos de posgrados para que al interior de la unidad académica su equipo docente se prepare para la inclusión de las tecnologías. De ahí viene mi presencia en esa unidad académica, porque yo soy, en ese momento era de la Facultad de Humanidades, y al participar de estas acciones de formación, bueno, hoy tengo mi espacio, digamos, después de distintos trayectos dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud, y hoy trabajo en una de las áreas de la facultad. A eso me refería con las condiciones, y que eso se ha notado desde hace, a ver, estamos en el 2000, desde el 2000 aproximadamente, de distintas maneras, de distintos modos, los equipos docentes, un equipo docente ha logrado promover, digamos, esto, y que esto contó con el apoyo de las distintas gestiones institucionales. Muchas gracias por la aclaración. También otra pregunta que surge, Natalia Lima pregunta, ¿cómo le hacen para que el docente reflexione sobre sus prácticas? Es decir, mi duda es, en términos metodológicos, y el procedimiento, ¿tienen datos de por qué buscan esa formación los docentes motivos para estar en ese curso de posgrado? Bien, esa es la pregunta común que nos hacemos, y que surge cada vez que analizamos estos tipos de producciones. Los equipos docentes, perdón, el docente cuenta para hacer su trabajo final con un director. Esos directores son los docentes que formaban parte de, estuvieron a cargo de los seminarios, a su vez el docente puede elegir un codirector. Los directores y los codirectores reciben, digamos, como una orientación que está previsto dentro del seminario integrador y dentro del comité académico de la carrera, orientaciones sobre cómo acompañar a los docentes en estas tareas reflexivas. O sea, hay como una serie de criterios, de orientaciones que acompañan al director y que para que colabore con los los docentes que se están por elaborar su trabajo final. El análisis de las prácticas reflexivas, bueno, viene del aporte de John, que es la base teórica, y la cuestión de metodología es precisamente hay otro equipo de investigación dentro del equipo que está dedicándose a investigar sobre cómo indagan estas prácticas reflexivas, es decir, los modelos, los enfoques de investigación que hacen en relación a esas prácticas. ¿Cómo reflexionan? Bueno, es todo un proceso hasta, en algunos casos comentaban los equipos que está artesanal, porque esto de ponerse a pensar y reflexionar, ¿cómo lo hago? Bueno, hago un diario de campo, el director me hace lectura, yo dialogo con el director, hacemos registros, hacemos entrevistas, los cuestionarios que se le hacen a sus pares o a los estudiantes, uno de los recursos que comentaba este equipo que aparece son estos trabajos del diario de campo, de un registro, claro, que ahí surge otro tema, los docentes no solemos escribir lo que hacemos, ¿no? La escritura del trabajo que hacemos, de ese pensar y sentarse a escribir, porque pensar, pensamos y lo charlamos y lo decimos, pero nos sentamos a sistematizar eso, bueno, entonces, ahí está la tarea del director y del codirector y del seminario integrador para ayudar en este proceso. Muchas gracias por esa ampliación en cuanto al procedimiento y la selección incluso de las técnicas que se han implementado. Natalia comenta qué trabajo tan interesante y Anabel comenta que en su facultad se ha impulsado la capacitación y la inclusión de un aula virtual. Los profesores mayores han mostrado resistencias para el uso didáctico de las TIC, argumentando que les genera más trabajo fuera del aula física, además de requerirles mayor capacitación. En ese sentido, ¿cuál ha sido su experiencia para abordar este reto? Qué bueno, acá también nos pasó lo mismo. Pero, a ver, eso, los equipos docentes al interior, hay una realidad al interior de cada equipo docente y eso también tiene que ver por cómo entiende el jefe de cátedra, en este caso el adjunto o el asociado, cómo entiende su tarea y cómo también vive la tarea del auxiliar docente. Yo no sé cómo es en otras unidades académicas, pero nosotros nos organizamos así, entonces, por una cuestión de trayectorias, el adjunto o el asociado o el titular es el que organiza, sistematiza la cátedra, el enfoque teórico y bueno, hay equipos docentes donde hay como un diálogo recibiendo los aportes y también la formación de sus auxiliares y otros no tanto, entonces, un auxiliar que generalmente son los nuevos egresados que ya tienen una trayectoria, se han presentado, han ganado un concurso, vienen con propuestas innovadoras y bueno, de ahí está el hecho de que han habido apoyos y otros lo visualizan también como comentaban ahí como una dificultad más, pero que eso es real y eso es innegable porque visualicemos de lo que es estar frente a una clase teórica con cuatrocientos o mil alumnos depende ochocientos y las prácticas con equipos con alumnos de ochenta o setenta por comisión equipos docentes con tres titulares o tres docentes con catorce o dieciséis trabajos jefes de trabajos prácticos es complejo es complejo y pensar eso es sumar más una tarea más no solamente para el docente a cargo de la asignatura sino también al interior de los auxiliares docentes muchas gracias te comento Natalia con relación a la pregunta anterior que había hecho dice no, no se suele documentar sobre la propia práctica iniciando porque es una tarea más al trabajo de la docencia que no quita su gran valor pero no ocurre es decir es difícil y bueno ya para finalizar Manuel pregunta veo que le dieron mucho peso a la reflexión de los docentes ¿qué tanta resistencia tuvieron los docentes para apropiarse de las herramientas tecnológicas sobre todo con creencias relacionadas con estar presente para poder enseñar es decir su transición a creer que a través de la mediación tecnológica se puede enseñar y aprender es difícil es difícil para los docentes porque le estamos hablando de lógicas diferentes entonces si nosotros estamos vivenciando un tipo de lógica pensar de otra manera también nos va a demandar y va a resultar difícil pero no solamente también lo veo como una cuestión generacional perdón de que pensar que uno es mayor no voy a aceptar las tecnologías que ese también era otro aspecto que surgió en otro grupo sino que también tiene que ver por un modo de pensamos al interior que todavía estamos como le digo en un proceso de un primer momento tiene como un modo de pensar que es la enseñanza si se enseña porque estoy yo ahí al frente y que el alumno entre comillas aprende porque me está escuchando me está viendo cómo entonces qué entendemos por enseñar y qué entendemos por aprender también entonces todo un desafío pensar de que puede haber aprendizaje sin que el profesor esté al frente y también me puede decir que puede haber también aprendizaje sin necesidad de estar en un aula virtual pero bueno es una opción es una propuesta y bueno seguiremos dialogando sobre eso para eso están el valor de los trabajos de investigación y de estos espacios para compartir estas ideas y estas representaciones que tenemos en distintas instituciones y que parece que hay cosas que también son comunes por más que estemos en distintos lugares en efecto el día de hoy creo que las aportaciones que se han realizado con el papel del docente la mediación tecnológica y cómo el cambio del chip de cómo se enseña cómo se aprende cómo la mediación tecnológica posibilita y de igual manera el aprendizaje tal vez como mencionas desde una lógica diferente pero se puede aprender entonces es como una reflexión a partir de los trabajos presentados el día de hoy pues muchas gracias Gabriela por su participación un trabajo muy interesante y bueno no sé si quieras comentar algo para dar cierre a tu ponencia no solamente agradecer agradecer este espacio y bueno el acompañamiento que se ha llevado a cabo y bueno y ojalá que se puedan seguir continuando con estas experiencias porque acá en nuestro contexto todavía estamos un poco medio alejados de estas propuestas innovadoras acá estoy con Mónica todavía así que ahí andamos muchas gracias